A Puro Deportes, Deportes por Deportistas A Puro Deportes, Deportes por Deportes 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 ¡Gracias! 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 Y los chicos de sexto grado de la escuela primaria Es una carrera que tiene 4 kilómetros de longitud Pasa por 10 establecimientos educativos En la cual todos los alumnos son premiados Y el año pasado tuvimos entre la maratón y el selector Casi 955 corriendo por la calle de Río Cuatro Así que limitados a partir del día lujo 4 de mayo Están las inscripciones en el colegio Hasta el día sábado 16 de mayo El día de la carrera no se impide por cuestiones organizativas Vuelvo agradecer a la vecinal Y los espero en los 6 candidatones del colegio secundario Deportes, deportes por deportistas